Que vemos un rato, bailemos un tango, salgamos al mundo a caminar Te invito a unos besos, prometo, te gustarán Hablemos un rato de lo mal que está el mundo Descuida, prometo, será solo un segundo Perdona si me pongo sentimental Cuántas dimensiones tendré que atravesar Para ser parte del viento otra vez Que vemos un rato, bailemos un tango, salgamos al mundo a caminar Te invito a unos besos, prometo, te quedarás Hablemos un rato de lo mal que está el mundo De lo necesario que se cambia el rumbo Perdona si me pongo sentimental ¿Cuántas dimensiones tendré que atravesar para ser parte del viento otra vez? Podríamos ser canción Podríamos ser poesía que derrita esta rutina Surcar paisajes del futuro que sembramos ¿Cuántas dimensiones tendré que atravesar para ser parte del viento otra vez? ¿Cuántas dimensiones tendré que atravesar para ser parte del viento otra vez? Que vemos un rato, bailemos mil tangos, salgamos el mundo a caminar Te invito a unos besos, prometo, me gustarán Hablemos un rato de lo mal que está el mundo De lo necesario que era cambiar el rumbo Perdona, de nuevo me puse sentimental Perdona, es que siempre me pongo a hablar de más Perdona, de nuevo me puse sentimental Perdona, de nuevo me puse sentimental